SENTISTE ALGUNA VEZ SENTISTE ALGUNA VEZ Y si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor Todo lo que termina, termina mal Poco a poco Y si no termina, se contamina mal Y eso se cubre de polvo Me parece que soy de la quinta que vio el mundial Setenta y ocho Me tocó crecer viendo a mi alrededor Paranoia y golos La moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez No me lastimes con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente se da cuenta De ese encanto solamente Sale afuera La peor manera No me lastimes con tus crímenes perfectos Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro La moneda cayó por el lado de la soledad El dolor La moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad Gracias por ver el video.